¿Qué es el docente de la antigüedad? Hace de estos 25 años me permito afirmar que ser docente de esta casa es un privilegio, ya que la universidad y nosotros, sus profesores, tenemos objetivos comunes, tales como los que siempre recuerda y nos recuerda el doctor Porto. No solo debemos formar profesionales de excelencia, sino también, y aquí me identifico plenamente con el pensamiento del doctor, colaborar al máximo para que nuestros estudiantes y graduados sean personas íntegras, agradecidas y ciudadanos comprometidos con su país. Esta casa, esta universidad, que este año cumple 48 dinámicos años, ha albergado y alentado los esfuerzos de todos los docentes que estamos hoy aquí. nos ha brindado un perfil autónomo, una iniciativa constante al diálogo fecundo en un ámbito de libertad, responsabilidad y generatividad. Pareciera que nuestra sociedad cree que no hay maestros, son maestros aquellas personas que tienen popularidad o que se destacan algunas veces por virtudes que no son precisamente las de los mejores ejemplos. Pero nosotros tenemos una obligación ineludible ante nuestros alumnos, nuestros graduados, las familias de quienes vienen a esta casa, en resaltar que lo más importante para una institución, sin ninguna duda, son sus maestros, sus profesores. Alguien me recordó, no se olvide de los graduados, sin duda, porque muchos de esos graduados están aquí sentados. Muchos de esos graduados dieron un testimonio y un ejemplo de querer ser maestros. Estas instituciones a lo largo de la historia solamente se engrandecen cuando la sangre corre, sigue a través de las décadas y a través de los siglos.